Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto verles de nuevo. Bienvenidos. Así que ya estamos listos una vez más, ¿verdad? Iniciar siempre con el recordatorio, ¿verdad? Para los que todavía están un poco retrasados en la plataforma, pues recordarles ese tema importante que tenemos que avanzar. Revise el video para una mejor comprensión y lo importante es enviar el laboratorio, un laboratorio corto, ¿verdad? Para que se vaya registrando. Así que hacemos siempre el recordatorio, les animamos, sus cámaras encendidas, ¿verdad? Enfocando su rostro porque la cámara puede estar encendida, pero enfocando por otro lado. Entonces, gracias, ¿verdad? Por atender todas estas indicaciones y los requisitos que se nos solicita. Iniciamos nuestra sesión de este día. El tema sugerido. Bien, el formato condicional puede ayudar a que los patrones y tendencias en sus datos sean más visibles. Recordando que si tenemos muchos datos y de pronto necesitamos localizar uno en específico, pues eso nos va a costar y estar como uno por uno revisando. El formato condicional viene a ayudarnos en esa parte. Nos ofrece reglas para que determinemos el formato de las celdas en función de sus valores o de algunos criterios que nosotros podamos necesitar. Este es un ejemplo. Si, por ejemplo, hay un cuadro que representa datos de temperatura, pues entonces podemos darnos cuenta mediante la aplicación del formato condicional cuáles son esos valores quizás a los que debemos prestarles más atención. Esos valores que se resaltan de acuerdo a nuestras necesidades. Y este es el ejemplo. Un cuadro que reflejan temperaturas. Tenemos un cuadro con las ciudades y los respectivos meses. Se puede notar que, por ejemplo, acá hay temperaturas que sobrepasan a 100 que están como más resaltadas. Y eso es lo que nos ayuda a hacer el formato condicional cuando tengamos que aplicarlo. Se aplica entonces a un rango de celdas. O sea, puede ser una celda, un rango. O sea, una selección, ¿verdad? Como a un rango con nombre, que mañana vamos a aprender a hacer eso. A una tabla Excel y en Excel para Windows. Entonces, veamos la tabla Excel y en Excel. Incluso a un informe de tabla dinámica. Entonces, veamos a continuación la hoja de práctica que se nos ha dejado disponible. Y veamos todas las opciones que tenemos en el formato condicional. Una tabla de vendedores. Con sus respectivos meses. Eso es lo que tenemos. Y puede ser, ¿verdad? Aquí hay valores cambiantes. Nombre de vendedores. Cantidades de venta en determinados meses. Totales, tanto del vendedor en el trimestre. Como totales por meses de todos los vendedores. Entonces, en el formato condicional, más o menos, habíamos comenzado a ver algunas cosas. Y no más lo leemos, podemos como comprender como para qué me va a servir. No es muy difícil la interpretación de la aplicación de las reglas de formato condicional. Que si, por ejemplo, queremos aplicar a cantidades que sean mayores a un determinado número. Menores a un determinado número. O que estén entre cantidades, ¿verdad? Podemos apreciar que los textos son bastante comprensibles. Entonces, digamos que voy a seleccionar el rango de las ventas. Todo el rango. Puede ser. Y aquí en la barra de estado, ustedes pueden ver que todo ese rango tiene un promedio. El promedio dice que es de 1655.80. El recuento es de 45, es decir, tenemos 45 celdas seleccionadas. Y la suma de todos estos números dice que es 74511, que es la misma cantidad que nos aparece aquí. Entonces, por ejemplo, en el formato condicional decimos, a ver, tenemos un promedio de 1655. En las ventas casi siempre nos encontramos con metas de ventas, que alguien que sobrepasa la meta, alguien que no llegó a la meta. Entonces, en un conjunto grande de registros no lo logramos apreciar tan fácilmente. Pero digamos que vamos a utilizar esta que dice dar formato a celdas comprendidas entre. Aquí hay valores que ya Excel nos ha sugerido, pero nosotros podemos decir, vamos a ver que nos muestre las ventas. Veamos, estoy buscando como un valor, digamos, que sea como representativo. Que esté entre. Que esté como entre 1800, voy a escribir el puro número, sí, 1800 y 2000. Y entonces en ese grupo de celdas que he seleccionado previamente, me muestra las celdas que están entre 1800 y 2000. Y las marca, ¿verdad? El predeterminado es ese, más nosotros podemos personalizar esos rellenos. Vamos a dejarlo así por el momento. Entonces, ahí hemos marcado únicamente aquellos vendedores que han vendido entre 1800 a 2000. Y aquí podemos encontrar que en el mes 1, el vendedor 10. En el mes 2, el vendedor 8 y el vendedor 13. Y así, pues, fácilmente podemos apreciar nosotros o aplicar un tipo de filtro, de acuerdo a patrones. El siguiente formato dice es igual a, ¿verdad? Cuando quizás queremos una cantidad específica. ¿Quiénes son aquellos vendedores que vendieron, por ejemplo, 2000 exactos? 1000 exactos. Por ejemplo, una cantidad exacta es igual a, a simple vista, porque este cuadro está pequeño. Podemos apreciar que si yo pongo esa cifra de 1000 o de 2000, pues no hay, no la veo. Entonces, podemos establecer una cantidad exacta. Luego, estoy siempre acá en las reglas para resaltar celdas. Texto que contiene. Aquí a lo mejor no hay como mucha variedad de texto, pero voy a presionar aquí donde dice texto que contiene. Aplicar formato a las celdas que contengan el texto. Aquí, quizás, para que lo podamos apreciar mejor, voy a seleccionar previamente el rango donde quiero aplicar el formato condicional. Entonces, selecciono texto que contiene. Le voy a escribir, vaya. De manera predeterminada, Excel me sugiere un valor y él me ha dejado vendedor 1. Entonces, para Excel, vendedor 1 contiene todo esto. Vendedor 1, vendedor 10, 11, 12, 13. Porque, si bien es cierto, no contiene exactamente el vendedor 1, pero contiene ese texto. Por eso me marca esto. Si yo le pongo, por ejemplo, vendedor 15, solo me va a marcar el vendedor 15. Y aquí es donde yo puedo decirle, lo quiero con otro relleno. Un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Entonces, ahí me localiza exactamente una celda que contiene un texto que andamos buscando. Entonces, ahí ya apliqué el otro formato condicional o la otra regla. En la siguiente tenemos una fecha. En este cuadro no tenemos fecha, pero yo puedo agregar una fecha. Digamos, la voy a agregar acá. Y quizás para no perder el formato, voy a copiar y pegar aquí y le voy a escribir fecha. Para que podamos ver el efecto de ese formato condicional. Y en esa fecha puedo poner, por ejemplo, 21 de febrero de 2023. Y en esa fecha, pues, puedo arrastrar. Y cuando uno arrastra, lo que hace es que toma fechas consecutivas. Esa fecha puede ser la fecha de venta, la fecha de ingreso del vendedor, la fecha de nacimiento del vendedor. Cualquier fecha puede estar representando. Entonces, de pronto queremos y decimos, ok. Seleccionamos el rango que contiene las fechas. Y nos venimos acá a una fecha. Aplicar formato a las celdas que contengan una fecha. Aquí dice ayer. Pues, no me muestra, no me marca nada porque no está la fecha de ayer. Aquí intencionalmente voy a modificar las fechas porque acá dice hoy, mañana, en los últimos siete días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Voy a hacer algo acá. Le voy a escribir acá, por ejemplo, le voy a escribir 21 de enero del 23. Y voy a dejar fechas de enero, digamos, hasta el vendedor 7. Y de aquí en adelante que se mantengan esas fechas. Entonces, he dejado fechas de enero y fechas de febrero. Bueno, bueno, hay una sola de febrero y las otras que son de marzo. Selecciono el rango de fechas, formato condicional, una fecha. Ayer. No hay una fecha de ayer, la voy a poner intencionalmente. Ayer tuvimos 20 de febrero. Lo voy a dejar aquí. 20 de febrero del 23. Para que veamos que la marca. Ayer. Aquí me marca la fecha de ayer. Claro, si no, no, no está en el rango, pues no le va a mostrar nada. Hoy. Hoy no lo tengo, digamos, lo vamos a dejar. Le voy a cambiar aquí a 21. 21 de febrero. Lo estoy haciendo de manera intencional para ver el efecto. La de ayer. La de hoy. La de mañana igual me va a faltar. No me va a marcar nada, pero digamos, yo voy a poner aquí un 22 de febrero del 23. Esta es la fecha de mañana. En los últimos siete días. Me marca que de los últimos siete días, pues aquí solo se están mostrando dos de los últimos siete días. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Semana pasada. No tenemos de la semana pasada. Si quisiera, por ejemplo, pondría a qué? Por ejemplo, un 14 de febrero. La semana pasada. Ahí está una fecha de la semana pasada. Claro. Si tenemos una semana completa, la marca toda. Esta semana. Estos son algunos días de esta semana. Aquí tenemos semana siguiente. Nos marca la semana siguiente. Nos marca el mes pasado. Nos marca las fechas de este mes. Y pues el mes siguiente. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos ir viendo el efecto de las fechas en el caso que usted necesite localizar una fecha en específico. En el caso de las fechas. Luego continuamos haciendo los ejemplos. Por acá dice valores duplicados. En los valores duplicados vamos a ver a simple vista no tenemos valores duplicados. Intencionalmente vamos a duplicar un valor. Vamos a duplicar al vendedor uno. De manera intencional, voy a duplicar el nombre del vendedor. Selecciono entonces las celdas donde voy a aplicar el formato condicional. Porque de pronto dentro de tantos registros, no nos damos cuenta si algún valor ya ha sido ingresado. Algunas veces no importa que los datos se repitan. Pero en algunas otras ocasiones interesa saber si hay valores duplicados. Entonces, aquí en valores duplicados, aplicar formato a las celdas que contienen valores duplicados. Automáticamente me detecta que este es un valor duplicado. Que el vendedor uno se encuentra dos veces en la tabla. Puede ser que en algún momento esté bien. Pero puede ser que en algún momento digamos, ah, tenemos el registro dos veces, ¿verdad? Entonces, allí nos marcan los valores duplicados. Aparte que nos marcan los valores duplicados, también tenemos la opción de encontrar valores únicos. Y ahí pues me va a marcar todo eso, porque esos son valores únicos. Que de pronto quieren localizar usted como dentro de tanto. Porque puede ser, como le digo, usted puede tener en un registro repetición de datos. Y no hay problema porque así es como el comportamiento. Pero de pronto usted quiere ver. Pero quiero ver en el registro algún dato que aparezca una sola vez. Entonces, ahí nos lo marca. Que, por ejemplo, estos son los datos únicos en ese rango. No están duplicados, sino que están una sola vez en el rango. Tenemos la siguiente, que es la regla para valores superiores e inferiores. Y están ahí los días superiores. Entonces, digamos que, Juan Carlos, adelante. Sí, con lo que está explicando. Digamos, yo tengo una base de datos, que sé yo, tengo 500 líneas. Y de repente, en ese formato de fecha, yo quiero buscar los del noviembre del año pasado. ¿Cómo los tengo que ingresar? Les tengo que decir noviembre, porque como está representado por números. Si yo digo noviembre, me los representa, me los localiza por el número. O sea, aunque yo diga noviembre, me los va a localizar que son del 11. Si la fecha está así, ¿verdad? La fecha que nosotros registramos, digamos, es del mes de noviembre. A ver si tenemos aquí una fecha que nos diga exactamente. Pues solo dice ayer, hoy, mañana, en los últimos semanas, pasada, semana, semana, pasada, va. Entonces, digamos que yo tengo allí un 21 de noviembre del 2022. Entonces, selecciono y ahí quizás vamos a necesitar hacer otra cosa. Porque vemos que aquí en las fechas, no puedo decirle yo en alguna, porque yo me encuentro en febrero de 2023 y resulta que quiero ver fecha de noviembre. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En cada una de las opciones, ustedes ven que dice aquí más reglas. Acá dice nueva regla. Aquí dice administra reglas. Veamos qué sucede aquí donde dice nueva regla. Fíjense que aquí hay otros tipos de regla. Y vamos a ver, digamos, voy a ver qué sucede aquí. Si utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Para iniciar una fórmula, siempre la vamos a iniciar con el signo igual. Nimia, adelante. Una consulta, licenciada. Y si esa columna donde está la fecha, no me percaté si le dio formato de fecha. Porque la vez anterior, aunque acá en la columna parecía como número 11, o nos ponía no por decirle algo, aunque en la barra de fórmulas aparecía como número. Pero si lo estaba formateada como fecha, lo reconocía si 11 era noviembre y viceversa. Fíjese que eso sería como lo primero que tenemos que verificar. Que esa fecha esté con el formato de fecha. Eso sí, tenemos que tener quizás como ese cuidado. Eso es en primer lugar. Porque si no, el formato condicional no se le va a aplicar. Entonces, eso es como quizás el primer filtro que nosotros tendríamos que hacer. Ah, ok. Ajá. Eso sería como el primer filtro. Asegurarme de que el dato ingresado sea el correcto. ¿Verdad? Que yo asegurarme que la fecha esté bien escrita. Porque si no, no, de nada me va a servir aplicar un formato condicional. No le va a funcionar. No lo va a reconocer. No, no lo va a reconocer. Porque lo primero que tenemos que asegurarnos es eso. Que realmente tenga el formato que necesitamos que tenga. Bueno, gracias licenciada. Sí, sí, con gusto. Bien, entonces vamos a ver acá. Vamos a colocar una regla aquí en utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Las funciones o las fórmulas siempre las vamos a empezar con el signo igual. Aquí sí es mejor que utilicen el igual, que no utilicen el más. Aquí deben utilizar el igual. Es como ya obligatorio. Entonces voy a seleccionar dentro de todo este rango, solo voy a seleccionar la primera celda representante. Solo la primera celda que me representa los datos que hay de allí para abajo. Pero fíjense bien en esto. De que de manera predeterminada Excel nos marca la referencia absoluta. Y en eso tenemos que tener cuidado. Porque si yo quiero que el formato condicional me rastree todo el rango, esta referencia absoluta no me va a servir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar libre la fila. Eso sí, la columna sí la voy a dejar fija. Porque solo en esa columna me voy a mover. Pero en las filas sí tenemos que ir que Excel vaya como rastreando las fechas. Entonces tengo que liberar la fila. Que A3 sea mayor al 1 de noviembre. Aquí puede ser que tengamos, ya vamos a verificar esto. Al 1 de noviembre de 2022 sería. Aquí no vamos a tener sugerencias. Vamos a verlo hasta que lo apliquemos. Y para saber si me lo va a marcar, tengo que ponerle un formato. Yo tengo que ponerle un formato cualquiera. El que yo desee ponerle. Vamos a ver, le podemos poner un relleno como este, por ejemplo. Que es un, digamos que me lo rellene con eso. O con uno más claro para que no me vaya a tapar el texto. Ese es el relleno que le quiero aplicar a la celda. En el caso que se cumpla esto. Vamos a aceptar. Y fíjese que sí lo marcó. Porque todas son mayores al 1 de noviembre de 2022. Pero yo no quiero eso en realidad. Voy a ir nuevamente al formato condicional. Y allí me voy a ir aquí a administrar reglas. Porque voy a modificar lo que acabo de hacer. Y vamos a hacer, voy a editar la regla. Porque allí le voy a poner, ahí sí estamos hablando de, funciones que no hemos visto. Y funciones que le corresponde en el siguiente nivel. Pero, sigamos. Voy a poner una función lógica. Que se llama i. La función lógica que se llama i. Tiene que cumplir dos condiciones. El formato de esa función lleva un paréntesis. Y quizás me voy a salir solo para verificar. Cuál es el formato de esa función. Aquí creo que para tener más espacio. Lo que voy a hacer es mostrar las columnas. Para tener más espacio de trabajo. Entonces, hay una función lógica que se llama i. Y dice que lo que hace es comprobar si todos los argumentos son verdaderos. Y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Se tienen que cumplir todos. Entonces, aquí me pide un valor lógico. Mi valor lógico sería el de la fecha. Y el otro valor lógico va a ser un valor de comparación. En este caso, yo estoy diciendo que A3 sea mayor al 1 de noviembre del 2022. Pero que a la vez, esa misma celda sea menor al 1 de diciembre sería, ¿verdad? Al 1 de diciembre del 2022. Para que me considere solo el mes de noviembre. Aquí me faltó el noviembre. Entonces, le estoy diciendo que me compare a A3 si es mayor al 1 de noviembre. Pero que también sea menor al 1 de diciembre. Voy a cerrar ese paréntesis. Y me está diciendo que eso es falso. Revisemos. Debería de haberme dicho 1 de noviembre 2022. Y menor a 1 de diciembre 2022. Mayor a 1 de noviembre. Y menor a 1 de diciembre. Me tuvo que haber dado verdadero. 21 de noviembre del 2022. ¿Me da un valor falso? A ver, estoy preguntando. No sé por qué me está dando falso. Si le estoy diciendo que en ese rango se mueva. ¿Mayor al 1 de diciembre? ¿Al 1 de noviembre? Menor al 1 de diciembre. Vamos a revisar esta función porque solo me está pidiendo valores lógicos. ¿Qué es lo único que pide esta función? Valores lógicos. Y los valores lógicos son esos. Estamos como preguntando. Estamos comparando. Lo voy a hacer en el formato condicional. En realidad no esperaba este valor. Les vine a mostrar cuáles son los argumentos de la función y como función lógica. Voy a hacer esto acá en el formato condicional. Selecciono las celdas. Me voy a administrar reglas porque lo que voy a hacer es editar una que ya está hecha. Y la voy a usar. Pese a que en la prueba no me dio un valor verdadero. Entonces le voy a escribir. Punto y coma como mi separador. Aquí no tengo la ayuda que tengo aquí. Cuando escribo fórmulas acá tengo la ayuda. Acá no la tengo. Yo tengo que saber cuál es la sintaxis de la función. Entonces vuelvo a comparar. Esa misma celda porque es la que me representa todos los datos. Recuerde quitarle el signo de dólar porque lo que va a hacer es un barrido en el rango. Entonces. Tengo un teclado que no tiene el. Entonces me toca que ir con una combinación mayor al 1 de noviembre y menor al 1 de diciembre. Cierro el paréntesis. Presionó aceptar. Presionó aceptar. Presionó aceptar. A ver es que no me lo está reconociendo y eso sí me. No logro detectar el problema. Vamos a ver. Voy a hacer no debería, pero vamos a hacer para ver. Porque si lo logramos acá. Me sigue saliendo falso. Ahora le voy a poner. Aquí la comilla y le voy a poner aquí la comilla. Dice. Dice. Ajá, es que eso no es correcto. Es lo que no lo que voy a necesitar. Es una comparación, pero. Si llevara comillas, así es como lo tendría que poner, pero me sigue dando falso. Entonces ahí si no yo estoy segura que está correcto, que está así. Es así. Y me tendría que dar verdadero. Juan Carlos me preguntó, ¿verdad? Juan Carlos me da un chance de revisarlo yo sola después de la clase y se lo comento mañana. Sí, sí, sí. Ajá. Porque aquí algo me está haciendo falta que yo no lo logro detectar. Porque si yo me voy por la sintaxis de la función, me pide solo valores lógicos. Entonces le estoy diciendo que me compare dos cosas. Y en mi criterio, ahorita en mi simple percepción, está bien. Más me está dando un resultado que no quiero que me dé. Aquí me debería de dar un verdadero. Ajá. Pero, este, lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a practicar, voy a revisar qué es lo que me falta. Porque ahorita no lo detecto. Y, por supuesto, mañana se lo aclaro. Sí, gracias. Y la duda era porque el año pasado me tocó revisar una tabla donde las fechas venían revueltas. Sí, sí, sí. Y como no es, es una tabla que se la asigna. Entonces, ahí simplemente me dijeron, vale, hay que buscar la fecha de tal mes. Y como al no saber, o sea, uno tiene que ir una por una, una por una, una por una. Y es que tiene toda la razón. Ahorita, porque estamos viendo los formatos condicionales, pero póngale, por ejemplo, si usted tiene que hacer eso ya, hoy, y yo no le ayudé, entonces usted puede hacer otra cosa. Se puede venir a aplicar un filtro, pero ese es otro tema, que no es que no le vaya a ayudar con el formato condicional. Pero si usted tiene que arreglar algo hoy, y la señora no le ayudó, entonces aquí usted puede venir a hacer filtro de fechas. Y entonces aquí es más fácil, solo que en este detalle sí no voy a entrar por el momento. Porque también son palabras lógicas. Usted quiere buscar fechas y quiere filtrar fechas. Entonces es una herramienta que también le puede servir como para sacarlo de apuros. ¿Verdad? Entonces usted dice, ah, ok, aquí puedo ver, puedo ver filtros personalizados y decir, es igual al, aquí le tengo que poner que el filtro, por ejemplo, sea posterior a, posterior a, 1 de noviembre del 2022. Y, vea que aquí está el I. Hay un I y hay un O. Entonces ahí está el I y entonces usted le dice, es anterior a, 1 de diciembre del 2022. Aquí hay controles también para que los pueda seleccionar o escribir. Entonces, con filtro, lo que hace es eso, que solo le deja la fecha que le especificó en el filtro. Pero me estoy metiendo en otro tema. Sí, ok. Sí, sí, pero ya más o menos ya me di una respuesta. Nomás para cuando nos toque que salir de apuros, ¿verdad? Esa es una forma. Pero voy a seguir viendo cómo complementar la parte del formato condicional. Entonces, continuando, veamos. Estábamos en estas reglas para valores superiores e inferiores. Entonces, digamos que aquí tenemos 15 vendedores y en el mes 1 vamos, queremos saber. Juan Carlos nos decía, bueno, tengo a 500 vendedores porque hay vendedores en esta tienda, en la otra, en la otra. Entonces, digamos, vamos a ver quiénes son los 10 superiores vendedores. No solo pueden ser 10. Ahí me los está marcando. ¿Quiénes son los 10 superiores? De estos 15. Pero usted de pronto dice, no, solo quiero los 5 porque como solo tengo 15 vendedores, solo quiero a los mejores 5, a los 10 mejores vendedores. Aquí se los marca en el mes 1. O solo dice, no, quiero ver solamente los 3 mejores vendedores. Aquí lo vamos a cambiar porque al parecer aquí hay 4 datos, pero ya teníamos uno. Entonces, le vamos a cambiar, por ejemplo, a este verde, contexto verde oscuro. Y nos muestra solo a los 3 vendedores como los mejores, los 3 superiores en el RAM. El vendedor 4, el 8 y el 11. Y tenemos también el 10% de valores superiores. Vamos a ver el 10%. Aquí lo que hace es sacar el 10% del número de registros. Entonces, si tengo 15 registros, lo que hace es sacar el 10% de 15 registros. Claro, si usted le aplica un 10% a los 500, ahí le va a seleccionar 50 registros porque es el 10% del número de registros que usted tiene. Entonces, aquí solo nos marcó uno. Y solo para saber cuál es, le voy a dejar, por ejemplo, este relleno rojo claro, que sería este. Como el 10% de las celdas seleccionadas. Y lo mismo se comporta este, que digamos, tenemos que ver quiénes son aquellos vendedores que quizás vamos a estar teniendo en la mira. Pero para qué, para ayudarles, como para saber por qué no llegaron a la meta. Investigar, capacitar, ¿verdad? Si es que en algo andan fallando, un área de oportunidad. Entonces, usted dice, voy a ver quiénes son los inferiores. Entonces, veamos quiénes son los dos vendedores a los que vamos a tener ahí, digamos, le ponemos texto rojo. Y es el vendedor 1, que así le cambiamos, sería el vendedor 2, y el vendedor 14. Que esos son los dos vendedores que no llegaron como ni siquiera al promedio que se necesitaba. De igual manera, se comporta el 10% de valores inferiores. No va a tomar el 10% de los registros. Aquí me está tomando solo uno, que sería este, ¿verdad? Luego tenemos por encima del promedio. Queremos ver aquellos vendedores que sobrepasaron el promedio. Vamos a ver, lo vamos a dejar con un borde rojo. Algunos formatos que casi no se notan y por eso mejor nosotros los personalizamos, ¿verdad? Hay un borde rojo para esos vendedores que están por encima del promedio. Y aquellos vendedores que están por debajo del promedio. ¿Verdad? Ahí nos aparece. Podemos poner un formato personalizado. Por ejemplo, digamos, este color. Están por debajo del promedio. Porque el promedio es 1589.07. Lo vemos aquí en la barra de estado. Entonces, ahí nos lo muestra. Y tenemos aquí las barras de datos, ¿verdad? Que si aplicamos, por ejemplo, barras de datos, allí dice, se aplica, agrega una barra de datos coloreada para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, le dejamos si queremos representar, ¿verdad? Allí por mediante barra de datos, ¿verdad? Se lo podemos aplicar al mes uno, por ejemplo. Las escalas de color. Veamos si aquí en el mes dos, le voy a dejar en el mes uno las barras de datos. Y en el mes dos, escalas de color. Y ahí podemos ir observando el comportamiento de los colores. Nos va dejando un color más fuerte a los valores mayores. Y va disminuyendo la intensidad en los valores menores. Tenemos el conjunto de íconos. Y podemos aplicar el que a usted mejor le parezca. Direccional. Formas. Y vea que el comportamiento que va teniendo. Si le ponemos banderas, le va dejando una bandera roja a aquellos vendedores que ya no dimos cuenta, que no llegaron por lo menos al promedio. Nos va dejando con banderitas verdes aquellos vendedores aceptables. Que llegaron a un monto. Nos va dejando en bandera maría. Los que están quizás como ya cerca del promedio. ¿Verdad? Puede ser. Entonces, ahí va viendo usted como lo que va necesitando. El conjunto de íconos que crea usted que le puede servir mejor o representar mejor lo que usted desea. Entonces, aquí, por ejemplo, hay nueva regla que ya lo veíamos anteriormente. Tenemos otros tipos de regla. Dice acá, por ejemplo. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Entonces, aquí podemos elegir. Dar formato a todas las celdas según sus valores. Estilo de formato. Si lo dejamos en escala de dos colores y le vamos cambiando, que la mínima tipo valor más bajo, máxima valor más alto. Entonces, esto simplemente usted lo va a ir fortaleciendo a medida lo vaya utilizando. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se aplica ese filtro. ¿Verdad? O sea, escala de dos colores hizo eso, ¿verdad? En este caso, deja los más intensos en los valores menores. Y si nos vamos, por ejemplo, a nueva regla y decimos, ahora apliquemos una escala de tres colores. Entonces, vea. Ahí le va a dejar escala de tres colores. Así, ¿verdad? Aquí le deja la vista previa. O sea, como para ir familiarizando, deja los verdes a los vendedores mejores. Barra de datos, conjunto de íconos, que es lo que acabamos de ver. Funciona igual, solo que acá, digamos, seleccionamos barra de datos. Pues usted ahí selecciona el color que usted desee también, ¿verdad? La barra más corta dice automático. ¿Cómo lo quiere representar? Bueno, para los estadísticos, ellos podrán elegir lo que se desea ahí, ¿verdad? El relleno sólido, usted le quiere cambiar color, un relleno degradado, ya no lo quiere azul, usted lo personaliza, lo quiere con borde, borde sólido, color y eso. El conjunto de íconos, lo mismo. Aquí usted selecciona el estilo de ícono, ¿verdad? Dice tres semáforos con marco, por ejemplo. Dice que el verde se va a aplicar, aquí usted lo puede cambiar, porque predeterminadamente está dando esos valores. A los que sea, y está en tipo porcentual. Entonces, también usted le puede cambiar. No tengo porcentajes, tengo números, ¿verdad? Entonces, aquí dice que va a aplicar un verde a los mayores o iguales al 67%. Va a aplicar un amarillo a los, aquí hay un entre, a los menores a 67, pero que estén entre 33 y 67. Y los rojos, pues los que estén abajo de 33. Entonces, ahí se ha aplicado. Vea usted que ha conservado el formato que se le dio anteriormente. Yo creo que ese rango de celda ya lleva como tres formatos condicionales aplicados. Entonces, ahí puede ir usted como representando sus valores. Aquí dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Esto es muy parecido a lo anterior. Voy a seleccionar aquí el mes tres para no llenar tanto el mes dos. Entonces, acá, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y aquí usted se viene a examinar, usted explora. Por valores, por texto que ya lo hicimos, por fechas, ¿verdad? Aquí en fechas, lastimosamente el entre no nos lo da como opción. Y, pues, por supuesto, no olvide aplicar su formato personalizado. Porque si usted no aplica un formato a la hora de aceptar, no le va a cambiar nada. Entonces, no va a saber usted en realidad cuáles son las celdas que han cambiado. Entonces, en la siguiente, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Muy parecido al anterior. Usted quiere los primeros días o los primeros, los que sea, ¿verdad? Porque si tiene un registro de 500, puede ser que diga, quiero los primeros 20, por ejemplo. O los últimos 30, qué sé yo, los últimos 15, este valor lo puede venir a cambiar. Y recuerde cambiar el formato. Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o debajo del promedio. Que ya vimos cómo se comporta también, ¿verdad? Esto habla de desviaciones estándar para los estadísticos, ¿verdad? De pronto tienen datos estadísticos que ahí aparecen las opciones también. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o aplicados, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos eso. Que marca los aplicados o marca los únicos. Y aquí viene, por ejemplo, lo que nos decía Juan Carlos de utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Era lo que él, por ejemplo, nos mencionaba. Pero aquí nosotros podemos escribir fórmulas iguales a los que hemos, a los que hemos, a los formatos condicionales que ya están como dispuestos ahí, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, estoy, tengo seleccionado el mes tres, por ejemplo. Entonces, allí yo puedo decir, recuerde que aquí empezamos con el signo igual, porque vamos a introducir una fórmula. Entonces, digamos, estoy en el mes tres, voy a seleccionar la primera celda, que es la que me representa el rango, teniendo presente de que la referencia no la dejo absoluta completa. Sí la columna, pero no la fila, porque necesitamos que allí vaya haciendo el recorrido por filas. Y qué quisiera comparar, por ejemplo, que esos datos sean mayores a dos mil, por ejemplo. Mayores a dos mil y que, le voy a dar un formato. Que tenga, por ejemplo, le pueda dar un efecto de relleno. Que se aplique ese degradado, por ejemplo. Y presiono aceptar. Entonces, allí me ha marcado, he utilizado una fórmula. Y se han marcado esos valores mayores a dos mil con el formato que se le estableció. Digamos que queremos afectar el nombre del vendedor, como para localizar el nombre del vendedor. Relacionado a su total de venta, solo para tener una idea, voy a seleccionar el total. Y voy a fijarme cuál es el promedio. Dice que es de cuatro mil novecientos sesenta y siete. Punto cuarenta. Ese es el promedio. Por ahí andan las ventas trimestrales de los vendedores. Entonces, digamos que voy a seleccionar este rango de celda de los vendedores. Formato condicional. Me voy a ir aquí a nueva regla. Voy a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y le voy a dar formato. Voy a ponerle igual. Veamos qué pasa si yo selecciono el total. Le quito el dólar a la fila. Y digo, mayores a cinco mil. Le voy a dar un formato personalizado. Y por ejemplo, este. Entonces, lo que hace es que aplica el formato al rango que yo seleccioné basado en un total. ¿Verdad? Entonces, ok. Aquellos vendedores mayores a cinco mil dice que es el vendedor siete, el vendedor ocho, el vendedor nueve. ¿Verdad? Entonces, me ha seleccionado o me ha marcado, me ha resaltado el rango de celdas que seleccioné previamente mediante un criterio de otra columna. Entonces, si yo quisiera que me seleccionara, vamos a ver el promedio de los tres meses. Está aquí. Dice que es de 1655 el promedio. Voy a seleccionar todos los datos. Voy a seleccionar todo. Y voy a ir aquí a la nueva regla, a utilizar una fórmula. Siempre la voy a empezar con igual. Y me voy a basar, aquí me faltó la columna promedio, la voy a hacer por aquí. Voy a darle un control C, pegar, para poner un promedio. Y voy a sacar el promedio con la función promedio. ¿Y de qué quiero sacar el promedio? Ese rango está malo, el que me sugiere, porque yo solo quiero sacar el promedio de los tres meses. Entonces, ahí está ya. Y aquí solo hago doble clic para que se me rellene el promedio de ventas trimestrales por vendedor. Y claro, está entre mil, dos mil y eso. Puedes seleccionar todo. Todos los datos de la tabla. Entonces, en nueva regla, utilice una fórmula. Vamos a poner... Que sea igual a esta celda que me va a representar el promedio. Le quito el signo de dólar. Y le voy a poner, por ejemplo, mayores a dos mil. Y le voy a poner un formato que sea... Vamos a ver, me voy a ir aquí a más colores. Y voy a seleccionar, digamos, como ese color. Entonces, lo que hace es que me marca todo el registro. Todo el registro de esos vendedores cuyo promedio es mayor a dos mil. Me marca todo. Entonces, el formato condicional se va a aplicar dependiendo de la selección que hagamos. Vamos a ver, algún otro ejemplo. Vamos a poner aquí un código, tal vez. Pues, le voy a poner ahí un código. Un código de vendedor, ¿verdad? Sería, por ejemplo, vendedor 01. Y vamos a ver acá y vamos a... Automáticamente me le ha asignado un correlativo. Porque lo que he hecho es una serie. Entonces, digamos que queremos aquí escribir un código, por ejemplo. Digamos que ahí voy a escribir un código y quisiera yo que me lo localice, ¿verdad? Al escribirlo. Entonces, voy a seleccionar. Digamos que la voy a colorear para que sepamos que en esa celda... No, ese color está muy fuerte. Digamos que en esa celda, en esta, la J4. En la J4, digamos que vamos a escribir algo y quisiera yo que me lo localice, ¿verdad? Entonces, selecciono los códigos. Y me voy aquí a utilizar una fórmula. Igual, y voy a ponerle que... Mi celda representante sería esta. Recuerde que siempre va a ser la primera. Le voy a quitar el signo de dólar. Que sea igual a la... ¿A cuál celda? A esta. Allí sí. Necesito que se quede como referencia absoluta. Porque solo allí vamos a escribir el valor. Por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda. De esa manera. Entonces, veamos cómo se comporta esto. Si, por ejemplo, yo escribo... BSA y no le di un formato. Voy a ir... Cuando quiero editar la regla, ya existe la regla. Me voy a administrar reglas. Y aquí está la regla que está aplicada. Entonces, no vi nada porque no le puse formato. Entonces, la edito. Editar regla. Y le voy a decir que el formato sea... Recuerde que puede ser de fuente también, ¿verdad? Que yo le pueda decir, por ejemplo, póngalo en negrita. Póngale un color rojo. Aquí tamaño no me lo habilita. No necesariamente relleno. Puede ser la fuente. Entonces, digamos... Acepto y... Exactamente me marcó lo que yo busqué. Entonces, digo, ¿cuál es el código de este vendedor? Ah, es el B05. Busquémoslo y que nos lo localice. Entonces, aquí nos marca el vendedor que andamos buscando si necesitamos, por ejemplo, una caja de búsqueda. Veamos al vendedor 15. Lo digito. Y me ubica, me resalta al vendedor 15. Ese es otro ejemplo que podemos utilizar como formato condicional. Sé que debo una explicación de un ejemplo. No sé si alguien más quisiera dejarme como otro ejemplo para ver si igual lo podemos aplicar, ¿verdad? Porque digamos que lo que les decía es que tenemos como palabras lógicas, frases que nos hacen comprender un tanto sencillas que necesitamos hacer, ¿verdad? Y, por supuesto, se viene el borrar las reglas. Aquí yo tengo lleno de reglas esto, ¿verdad? Entonces, de repente se viene a que quitemos una, ¿verdad? Se viene borrar reglas. Entonces, borrar reglas de celdas seleccionadas, yo solo estoy en la A3, solo esa me va a borrar. Pero si yo quisiera borrar algunas, pues tengo que seleccionar el rango. Y si yo selecciono borrar reglas de toda la hoja, pues es claro que me va a borrar las reglas de toda la hoja. Y ahí, pues, ya nada funciona. Si hay cambios aquí, B03, pues no hace nada porque ya le borré todo. Entonces, ahí tenemos como el formato condicional, ¿verdad? Cuando usted se haga como experimente mucho más esto, le va a ir viendo como la mayor utilidad y como a curiosear o a explorar. Ah, me funcionó tal cosa, dependiendo de la experiencia de cada uno. Puesto que la experiencia de cada uno es diferente una de otra, entonces así es como vamos aplicando y descubriendo. No sé si tengan algunas dudas, consultas. Me gustó lo de la barra de datos. ¿Lo de la barra de datos? Sí, como para poder dar así una vista rápida de a veces de mayores valores, menores valores. Exacto, exacto. Esto realmente nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Visualmente esto nos ayuda mucho, mucho, ¿verdad? Ahí está exactamente cómo se representa lo del albar. Bien, entonces hemos, a ver, ¿dónde está el botón filtro que uso antes? Dice Gerson. Aquí está, mire, en la pestaña Inicio, y aquí dice Ordenar y Filtrar. Y acá dice Filtro. Ahí está. Para que también. Una duda, una duda con respecto a los, a los, a los exámenes que tenemos que ir avanzando. Sí. Yo he llegado hasta el, hasta el examen de medio curso. Ah. O sea, eso me cubre la cuota de la semana, o tengo que avanzar más que esta semana. Sí, no, no, vamos bien. Yo creo que lo que, aunque yo creo que les están pidiendo como adelanto, porque si bien es cierto, nosotros nos llevamos cuatro semanas, pero como INSAFOR pide como muchos procesos. Entonces, por eso es que en inglés corporativo empiezan como a, ok, ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Como para ellos quedarse que con lo último es que, porque se revisan las clases grabadas, ¿verdad? Entonces, yo considero de que por eso es que ellos necesitan que usted adelante más, porque hay muchas cosas que ellos tienen que presentar a INSAFOR como requisito. Entonces, por eso les, les piden que corran. Yo creo que ahorita les están pidiendo, creo que la semana dos. Hasta ahí, hasta ahí les están pidiendo. Creo que todavía no les están pidiendo semana tres. Sin embargo, es muy probable que en la semana tres les digan, termines todo, vea, por favor, porque hay que presentar avances. Pero yo creo que ahorita con el examen de medio curso va muy bien. Sí, es porque en mi caso, como son tantos ejercicios, son tantos ejemplos que quizás voy un poco despacio para poder ir experimentando y ir comprendiendo lo que va. Sí, claro, y de eso se trata, ¿verdad? O sea, no solo de ir llenando. Sí, sí, correcto. Así es, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias. Y pues les espero mañana a las nueve con el siguiente tema. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.